Desde esta Secretaría se ha notificado a Vialidad Nacional, a Seguridad Vial y a la que tiene la concesión de la ruta para que haga un trabajo notificando a toda aquella persona de que tenga caballos sobre la ruta, que no se pueden tener y sobre todo dentro del barrio urbano y menos en la ruta, que es muy peligroso. Yo he coordinado con los Pumas, hemos hecho algunos operativos con respeto sobre todo lo que sea Punta del Este, la zona de la costa, allá donde hizo el loteo nuevo de la Mutual, en esos momentos se los notificó a todas las personas para que saquen, los sacaron a los caballos, pero bueno, vemos que vuelven a seguir, vuelven a tener, la gente tiene los animales como si fueran una mascota, ¿no es cierto? Y bueno, tienen que tomar conciencia de que no se pueden tener animales dentro de la zona urbana de la ciudad. Aparte de ahí la Mutual ha hecho una inversión, ha forestado, atan de los palos, rompen las plantas, vemos la costa permanentemente, caballo suelto y bueno, vamos a tener que profundizar esto en algún operativo con los Pumas, seguramente, por eso le pido al vecino que no tenga un dolor de cabeza porque los vamos a tener que llevar, los vamos a secuestrar a los animales, los vamos a tener que depositar si los Pumas no tienen lugar. Yo ya había coordinado que en el terreno de la cárcel allá, sobre el camino a las moras, depositarlos ahí con fuertes multas porque hemos hecho comunicado de prensa, hemos notificado y siguen los caballos. Así que vamos a trabajar sobre el tema, así que le pedimos colaboración a todo aquel que tiene caballos, que lo tengan en lugares donde estén seguros. Tenemos también un asentamiento acá sobre las vías del ferrocarril, que es un reclamo también de la vecinal, sobre un potrero que se ha hecho ahí. Lamentablemente no es jurisdicción nuestra porque es jurisdicción del ferrocarril, tampoco lo estamos pudiendo solucionar, pero bueno, vamos a tener que trabajar porque eso tendría que trabajar el ferrocarril. Pero es el tema, Bachi, te referís al tema de Calle Mitre y Boulevard Oroño. Lo más preocupante que la vecina del 14 de marzo en su momento expuso que se ha acercado allí, se acercó una parte y digamos que se decidió sobre un terreno que no es precisamente privado y se lo acercó. Bueno, nosotros hemos hecho todas las notificaciones que corresponden, lo que pasa es que son lugares donde nosotros no nos podemos tampoco meter porque es como cuando a veces viene la gente y dice, mirá, hay un terreno baldío que está suyo, yo no muero. Nosotros lo que hacemos es notificarlo. Yo trato de hablar personalmente con el dueño, pero a veces el paso hacia adentro se nos complica a nosotros porque no estamos, puede haber una denuncia y puede tener un problema el funcionario o el personal que vaya a hacer ese trabajo. Yo en algunos lugares he trabajado, pero con el visto del dueño del terreno en lugares indigentes, pero bueno, uno tiene hasta cierto punto donde puede notificarlo y llegar. Lamentablemente en esto vale mucho la colaboración del vecino que a veces hay gente que se presta a limpiarlo al terreno o como pasa en esta circunstancia y hay otros que son un poco más rebeldes. Se trabaja en el tema, pero es difícil llegar a que se concrete el hecho muchas veces.